Lo que vas a escuchar es una adaptación de fuentes primarias y estudios académicos. Cualquier parecido con la realidad es pura historia. Mañana fría en estos encinares del pardo. Estoy acompañando al rey Amadeo, fiel a su cita matutina para cazar. Majestad, ¿cómo se encuentra? Preparando la jornada. Me consta que ha estado usted enfermo últimamente. Sí, he pasado unos dolores muy fuertes. Empezaron en la rodilla, me afectaron al hombro y al brazo. No podía ni firmar los despachos. ¿Y el frío del pardo no le afecta? Bueno, me he criado en los Alpes. Lleváis en España dos años y pocos días. ¿Cómo valoráis este tiempo? Las masas son carlistas o republicanas. El clero, carlista. La aristocracia y el ejército, alfonsinos. Los partidos siempre están en desacuerdo por ambición o interés personales. Todo, el descontento, se vuelve contra mí. Casi todos los problemas que en otros países se resuelven en el Parlamento o en el Consejo de Ministros, aquí se espera que sean resueltos por el rey. Vine a cumplir una misión imposible. Es un secreto a voces que pronto tomaréis una decisión drástica. No hay remedio. Yo no quería venir. El pasado 18 de julio sofristeis un atentado en la calle Arenal. Casi os matan. No tenéis miedo. Si yo diera importancia a todas las noticias, avisos y anónimos que recibo, no me movería del palacio. Ya me han asesinado una docena de veces y todavía estoy vivo. Yo no puedo estar a merced de esas amenazas anónimas porque sería ponerme constantemente en ridículo. ¿Y qué me dice de suspender las garantías constitucionales para garantizar, valga la redundancia, el orden social? Yo contrario. Eso le dije al general Serrano en junio. ¿Y qué le contestó? Que mi reinado solo tenía para seis meses. En mi correo no faltan amenazas, ni rumores, y como no hago caso de ellos, vamos oiviendo. ¿Lee, majestad, los periódicos? No, pero a mi mujer sí. Soléis hacer cacerías desde muy temprano sin avisar a palacio y sin escolta. ¿Cuántas perdices lleváis? Llevo cinco. Los mejores días caen hasta trece. ¿Y qué haréis con las perdices? Se las mandaré a la mujer de Serrano. Apunte histórico sobre Amadeo I de la mano de Carlos Dardé, catedrático en la Universidad de Cantabria, especializado en Historia de España, concretamente en la restauración. La idea que predomina en la historiografía es que el rey Amadeo era bastante tonto y que no entendía nada de lo que ocurría a su alrededor. Se suele citar esa frase en italiano y yo no capisco, niente, no entendía nada de lo que pasaba. Pero la realidad es muy distinta, como puede apreciarse por la correspondencia con su padre, que se conserva en el Palacio Real y que he citado antes. Amadeo percibió claramente la deslealtad de los partidos, tanto de la derecha como de la izquierda, con la monarquía, cuando las decisiones del rey no los favorecían. Y él actuó siempre de acuerdo con la Constitución. Carlos Dardé es coautor del libro La Corona y la Monarquía Constitucional en la España Liberal 1834-1931, publicado en 2022. Su parte del libro es la dedicada precisamente al reinado de Amadeo I. La entrevista entera está en el canal Historia Util. Háblame, Majestad, por favor, de su mujer, de la reina María Victoria. Me enamoré de ella porque transmitía en sus ojos azules esa energía y serenidad que yo tanto buscaba en mi vida. Es bonito recordarlo. Ella se llama María y para diferenciarla de mi hermana María, por el nombre, le dije, tú serás mi Victoria. Claro, por eso se llama María Victoria. Mi esposa es una santa, como mi madre. El pueblo, en vez de exclamarla, ¡la reina! gritaba, ¡la santa! Pocos se acuerda, Majestad, que estuvisteis en España hace ocho años. ¿Buscabais...? Sí, se lo pregunto. ¿Buscabais novia? No sé, alguna de las hijas de Isabel II, quizás. Se quiso intentar, pero ya ve que no. No era buen momento para España-Italia. Así recordaba Eulalia de Borbón, la hija pequeña de Isabel II, el paso de Amadeo I por España. Se lo comentó en los años 40 del siglo XX a la historiadora Ana de Sagrera. Si mi hermana hubiese gustado al duque de Aosta, el curso de la historia sería distinto. Amadeo I no hubiera reinado. O de hacerlo, apoyado por mi madre, la dinastía de Saboya estaría aún en el trono de España. He ahí la influencia de la belleza en las personas y en las naciones. Isabel II tardó cuatro años en reconocer a vuestro padre, a pesar de la enemistad que le supuso con el papa. La pobre reina era digna de mejor suerte. Parece que con ella se ha ido el poco respeto que tienen los españoles hacia el trono. España la conocéis, entiendo que no tanto como os gustaría. De hecho, el año pasado, hace unos meses, mejor dicho, realizasteis unos viajes al norte, a las provincias del norte. Sí, pero le confieso que a donde quiero ir es a Cuba, a luchar con nuestras tropas. Yo soy soldado. Estoy dispuesto a todos los sacrificios para que España no pierda su imperio colonial. Y llegasteis a España con la peor noticia posible, la muerte del general Prim. Cuando supe del atentado aún estaba en Cartagena. Me pidieron volver a Italia, pero debía cumplir con el deber. ¿Y habéis cumplido? Yo siempre estoy listo cuando puedo ser útil, de cualquier modo a la patria. Y ahora debo devolver la corona que me han ofrecido. ¿Cuándo va a comunicar esto al gobierno? En la siguiente crisis que haya, que no sobran ni faltan. Para no ser un instrumento en manos de los partidos, Aptico no tenía afición destacable. Él había aceptado la corona de España con mala conciencia, porque se sentía responsable de que hubiera estallado la guerra franco-prusiana cuando él no aceptó la corona de España, pero no tenía esa afición a mandar. Y por eso abdicó cuando vio que por dignidad personal no podía ser instrumento del juego de unos y otros. A Amadeo I le quedan unos días de reinado. Contaremos cómo será su final como rey. Si quieres conocer un poquito más de la historia política de este momento, te recomiendo la entrevista a Carlos Dardé en el canal Historia Útil. Una entrevista en parte basada en el libro que ha publicado en diciembre de 2022 La Corona y la Monarquía Constitucional en la España Liberal 1834-1931 junto al profesor Juan Ignacio Marcuello. En el capítulo de hoy han participado Omar Vicentín y Claudia Rivera.